Gracias. Gracias. Bueno, ahí no sé si estaban levantando la mano. Para levantar la mano es ahí un lado de participantes, las otras son reacciones. Igualmente, cualquier detalle, pues pueden abrir su micrófono y comentar. Buenas tardes, mi dinero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, ahorita escuché el comentario de que nos teníamos que registrar aquí en el chat. En las dos anteriores yo no lo hice. Bueno, no le afecta en cuanto a calificación. Sin embargo, pues esta es una estadística que nos ayuda a nosotros a mejorar el servicio, tanto como maestro, como la escuela, para verificar quiénes y en qué horarios pueden estar conectando cada uno de los alumnos. Sin embargo, pues sí, se los pido yo casi siempre para poder ver esta situación. El chat de asistencia, bueno, el link de asistencia que puse yo en Classroom, ese sí les va a contar puntaje para su calificación de cada materia. Ah, perfecto. Entonces, ya desde aquí me empiezo a registrar en cada uno de los chats. Gracias. 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 Pero sin embargo, si ya se anotaron una vez en la asistencia, nada más es una vez por semana en la asistencia del link que les puse en claro. Es eso, solamente una vez. Dígame. ¿El link de esta semana de la asistencia ya lo subió o es el mismo de la semana pasada? No, ya lo subí. Es el mismo para las dos materias. Sí. Pero es el día de hoy, del día 10 de octubre. Ok, ahorita checo. Ok, este, tenemos 27, espero que tenemos mayoría. Bueno, este, les voy a compartir esta información. Estas informaciones de España. Si no, creo que sí, por aquí, pero se ve un poquito. No, es de Chile. Universidad Católica de Chile. Ok, voy a ver si lo puedo aumentar un poquito el tamaño para que se vea un poquito mejor y compartírselo. Acerca de la duda que tenían por ahí. Aca Humanidad Católica de Chile. ¿Excepto en la�무�idio buena relación? Acá de la duda que tenía por ahí. No, no voy a compartir así como pantalla uno, pero no. Ok. Aquí habla de los costos de la energía geotérmica. Aquí nos dice que los proyectos geotérmicos suelen tener altos costos de inversión, tales iniciales debido a la necesidad de perforar pozos y construir plantas de energía. Los costos operacionales relativamente son bajos. Los costos operativos varían dependiendo de la capacidad de la planta, los postos de restauración o pozos nuevos para reemplazar los pozos fallidos y restaurar la pérdida de producción de la capacidad o la capacidad de inyección. Y los requisitos de los pozos de inyección y la composición química de los fluidos geotérmicos sin costes de combustible, sin costes de operación para plantas geotérmicas son predecibles en comparación con las plantas de generación basadas en la combustión que están sujetas a las fluctuaciones de los precios del mercado del combustible. En esta sección se describirán los factores fundamentales que afectan al costo, al costo nivelados a la energía eléctrica de las plantas de las tasas de renta variable. Perdón, las plantas de energía geotérmica, los costos de inversión inicial, los costos de financiamiento, intereses de la deuda de las tasas de renta variable, los impuestos, los costos de mantenimiento y de operación. Aquí nos habla también de los costos estimados para instalaciones geotérmicas pueden variar ampliamente desde un 20 a un 25 por ciento sin incluir las subvenciones y los incentivos entre entre países. Por ejemplo, entre Indonesia, Estados Unidos y Japón, los sistemas geotérmicos mejorados en adelante EGS se generan, se espera que tengan una mayor inversión en maquinaria comprando, comparado con sus costos de optación, que los proyectos hidrotermales de alta temperatura. Dado que no hay plantas EGS comerciales en operación, los costos estimados están sujetos a mayor incertidumbre. Costo de inversión. Voy a poner un poquito mayor porque sí estoy batallando para leerlo. La que dice aquí, vamos a ver si. Aquí. Dice, los costos de inversión de un proyecto geotérmico eléctrico se componen de los siguientes. Primero, la explotación de la y los recursos de conformismo, confirmación, la perforación de pozos de producción e inyección. Las instalaciones de superficie e infraestructura, la planta de energía, los costos de los componentes y factores que influyen en ellas pueden ser independientemente entre sí, dependientes entre sí. Y cada componente que describe el texto que sigue, incluyendo el impacto de los costos totales de inversión. Entonces, el componente, la adquisición y arrendamiento que lo que permite la prospección geología y geofísica, la perforación de los, de la exploración, pruebas, etcétera. ¿Sí? Primero, la exploración, ¿sí? Los costos que genere toda la exploración, pues esa es la inversión inicial. Posteriormente, la perforación de los pozos de producción y de inyección, que tiene un porcentaje de éxito entre el 60 y el 90 por ciento. O sea, casi todo lo que se perfore va a tener éxito de producción. Y representa entre el 20 y el 35 por ciento de la inversión total. ¿Sí? Las instalaciones de superficie constituyen entre el 10 y el 20 por ciento de la inversión. Y en algunos casos son menores del 10 por ciento. Los componentes de potencia de planta, turbinas, generadores, condensadores, etcétera, andan entre el 40 y el 80 por ciento de la inversión. Y algunos costos de inversión hidrostáticos que se estiman, andan en 1.78 a 3.56 dólares por kilowatt. Entonces, se pueden ustedes dar cuenta cuánto es más o menos la inversión para generar un kilowatt de energía. Y habla aquí de varias plantas que son lo que nos está dando, dependiendo del año, este, los costos en dólares, mil dólares por kilowatt. De energía, ¿sí? Mil, dos mil, tres mil, hasta, anda un, un promedio de hasta cuatro mil dólares por kilowatt de energía. Entonces, pues sí es algo costoso, pero como les decía, el, el, el rendimiento que aquí habla de los costos de operación y de mantenimiento, pues los parámetros de rendimiento. Aquí viene este link, se los voy a, se los voy a hacer llegar por ahí. Está muy, muy, este, explícito. La capacidad en gigawatts, en gigawatts horas al año y el factor de capacidad. Entonces, es la, las plantas entre 1995 a 2009, lo que, lo que han, este, podido mejorar o generar. Costos nivelados de energía, pues aquí, aquí viene el coste de inversión de la planta de explotación, perforación, factor de planta, costo y una muestra. Mándeme. Y por supuesto, cada vez que avanza nuestra tecnología, la tecnología mundial, pues estos son costos que se abaratan, se empiezan a, a disminuir estos costos de inversión, derivado de, pues, la eficiencia de, de los equipos cada vez más, este, más modernos. Y yo este link, se los voy a, se los voy a pasar, ahí en el Classroom, para que ustedes lo tengan y tengan el dato ese de, de los costos y, a qué se involucra cada costo y cuál es la inversión según el proceso que se tenga que realizar. Las etapas del proceso de la producción de energía eléctrica a través de la geotermia. Este, vamos a poner aquí, aquí está, se lo voy a poner aquí en trabajo. Ok. Para crear un nuevo material de clase. Son enlaces. También publiqué la misma tarea de la otra materia, que es el cuestionario. La publiqué también en un cuestionario adicional, que es de agua y geotermia. Va a ser el mismo proceso. Cada uno de ustedes va a formular una pregunta con todo y respuesta, porque ya vi que algunos ya formularon pregunta, pero no le pusieron respuesta. Debe ser con todo y respuesta. Y, este, esto va a funcionar como parte para que yo de ahí saque el examen para ponérselos a la próxima fin de semana. Gracias. Ok, este, les voy a compartir otro pequeño video, este está más cortito, también sobre agua y geotermia, para que lo observen, veanlo, de qué se trata. Y, este, como tarea adicional al cuestionario, van a hacer también un resumen de un video, ese video si dura una hora, o sea, eso va a ser de tarea, hacer el resumen y van a poner su conclusión. Y con esa, esa tarea concluiremos las tareas que se van a realizar en esta, en esta materia. Ok, entonces, este, esa tarea, pues me la pueden entregar hasta el próximo fin de semana, no hay ningún problema. La del cuestionario, sí les pido, por favor, que la traten de tener lo antes posible, para que sus demás compañeros también, ustedes, tanto los demás compañeros, puedan tener tiempo de darle un buen repaso a toda y cada una de las preguntas, para que puedan estudiar para su examen. Ok, les voy a compartir este otro video, a ver si se logra escuchar bien. Los seres humanos utilizamos energía, gracias a ella tenemos calefacción en nuestras casas, podemos ver televisión o escuchar música facilitándonos la vida. Esa energía... Está algo lento, está en internet ahorita, déjenme cerrar algunas otras aplicaciones. Para ver si se agiliza un poquito. Obtenemos de fuentes naturales como el sol, la tierra y el agua. Y entre todas, la más utilizada es la eléctrica. Pero, ¿cómo generamos la energía eléctrica? Existe una serie de fuentes que nos permiten generar energía eléctrica, que se dividen en energías no renovables y renovables. Las no renovables se encuentran en cantidades limitadas, por lo que una vez consumidas, se acaban. Dentro de las que más utilizamos está el carbón, el gas natural y el petróleo. En cambio, las energías renovables que la naturaleza reproduce continuamente suelen clasificarse en renovables convencionales y no convencionales. Las fuentes de energía convencionales son hasta ahora las más utilizadas, debido a su desarrollo tecnológico y presencia en el mercado. Dentro de este grupo, las más difundidas son las centrales hidroeléctricas. Las fuentes de energía renovable no convencional aún no se utilizan de manera masiva. Y entre ellas está la energía geotérmica, que trabaja con la energía de la tierra. La eólica, que trabaja con la energía del viento. Y la solar, con la luz y calor que nos entrega el sol. Ahora, conozcamos un poco más sobre la energía geotérmica. Las capas internas de nuestra tierra guardan una potente energía en forma de calor. Esta energía es la geotermia. ¿Pero cómo conseguimos energía geotérmica? Para ello, existen dos etapas. Exploración y explotación. En una primera etapa, se extraen muestras de rocas para lograr un registro geológico del lugar a través de una pequeña perforación de diamantina, también llamada pozo delgado. En esta fase, la instalación de maquinaria de sondaje, el movimiento de maquinarias para la construcción de caminos de acceso y de la plataforma de perforación causan cierto impacto en la zona. Sin embargo, los impactos sobre el medio ambiente causados por sondajes terminan una vez que estos son completados. De esa perforación emergen aguas ancestrales, que en el pasado se infiltraron a través del suelo y otras que fueron provocadas por la deshidratación de rocas. Esta agua la encontramos al fondo de la tierra en una roca porosa que sirve de estanque llamada reservorio. Para que estas aguas ancestrales se transformen en energía, deben cumplir ciertos requisitos de temperatura, presión y extensión del reservorio que la contiene. Una vez que se encuentre el reservorio adecuado, se perforan otros pozos más profundos y de mayor tamaño, que serán los productores de fluidos y vapor. Y aquellos que no se ocupen para producir, servirán como pozos de reinyección, es decir, devolverán esos fluidos ancestrales a la tierra. En esta etapa, se podrían generar impactos en la flora y fauna del lugar. Durante la perforación o las pruebas de flujo, pueden descargarse a la atmósfera gases no deseados, principalmente de ácido sulfídrico, el que en cantidades importantes puede ocasionar efectos en la salud de las personas. También podría generar dióxido de carbono en baja cantidad. Cuando los fluidos no son reinyectados, estos pueden generar impacto en los cuerpos de aguas superficiales, ríos, lagos e incluso el mar. También existe la posibilidad de subsidencia. Esto es un gradual hundimiento del terreno. Este fenómeno es irreversible, pero no catastrófico, ya que es un proceso lento que se distribuye sobre grandes áreas. Pero la subsidencia puede ser evitada o reducida mediante la reinyección de las aguas geotermales previamente utilizadas. Al mismo tiempo, la eliminación y o reinyección de los fluidos geotermales genera micro sismos que difícilmente podrían provocar sismos mayores. Durante la fase de producción ocurre el mayor grado de ruido debido a cambios de presiones en el vapor y en la descarga de vapor por parte de la central. Existen dos tipos de plantas geotérmicas, sistema flash de vapor y sistema binario. En las plantas con sistema flash de vapor, las aguas salen del reservorio a alta temperatura, donde el fluido sale hacia un separador. El vapor de agua hace funcionar una turbina generadora y los fluidos separados junto al vapor utilizado condensado se devuelven a la tierra. En cambio, las plantas con sistema binario trabajan con fluidos a menor temperatura. Estos salen del reservorio hacia un intercambiador de calor, donde entregan su calor a otro fluido que se evaporará y hará girar la turbina, siendo reinyectados inmediatamente. Existe además un sistema mixto que ocupa ambas tecnologías. Al compararlas, podemos concluir que una planta binaria genera menos emisiones de gas y reinyecta más frío el fluido a la tierra, pero necesita el doble de pozos de producción y el reservorio será enfriado más rápidamente. Estos dos tipos de centrales geotérmicas pueden funcionar entre 50 y 100 años, incluso más. En todo ese tiempo se trabaja en operar las válvulas para dirigir el fluido, hacer mantención de los equipos, pozos y cañerías, perforar algunos pozos más, optimizar el reservorio a través de la operación adecuada de los pozos y la planta. ¿Y tú, qué opinas? Bueno, como pudieron observar en el video, hay varios tipos de plantas, hay varios tipos de instalaciones y lo más importante, la durabilidad de este campo geotérmico. O sea, si nosotros un pozo petrolero tiene cierta durabilidad, pues fácilmente un campo geotérmico triplica esa durabilidad. Adicionalmente, que es completamente renovable, ya que reinyectamos el agua extraída, la reinyectamos al reservorio o al yacimiento, como lo quieran llamar, y volvemos a extraerla, ya calentada nuevamente por la geotérmica. Entonces, hay muchas cosas que sí nos ayudan mucho con el control al medio ambiente, de no afectarlo más. Y, como les decía, depende mucho de la zona. México, como país, está en una zona que sí puede ser explotada la energía geotérmica. Y hablamos de Estados Unidos, a lo mejor Estados Unidos va a encontrar menos zonas probables, ya que se encuentran mucho más al norte en nuestro hemisferio, dentro de nuestro planeta. Entonces, hay países privilegiados, como es Chile, Ecuador, la zona sur de América, en África, en África también, en sus países. Entonces, esto, pues, sí tiene cierta ventaja ante otras economías, pero, sin embargo, se conoce tampoco, o se explota tampoco, que no es una fuente comercial que nos pudiera generar un ingreso inmediato, ¿sí? Entonces, por eso muchos gobiernos, principalmente, no han querido invertir en este tipo de extracción geotérmica para producir tanto electricidad como calefacción o temperaturas ambientalizadoras, ¿no? Entonces, hay muchas, este, industrias que, que aprovechan esta energía de una manera muy, este, muy productiva. Entonces, este, pues, a lo mejor en algunos sectores productores de, por decir, en los lácteos se utiliza también para pasteurizar la leche, ¿verdad? Entonces, es una, es una de las fuentes de energía que, que ya un momento de instalada y, y, y hecha la inversión, pues, tienes mucho tiempo, este, para poder, este, recaudar esta energía y, pues, prácticamente es eterna en, en la vida de un ser humano, ¿verdad? Entonces, son más de 100 años lo que puede ser explotado un campo, un campo geotérmico, ¿no? Bueno, como les comentaba, me voy a subir ahí unos videos en material de apoyo, estos que acabamos de ver, los voy a subir también, pero, un video que es un webinar, este, que abarca prácticamente una hora, eh, voy a subirlo y, y de ese video lo van a ver en, en algún tiempo libre, lo pueden ir viendo por partes si gustan, pero, eh, como tarea de eso van a ser un resumen y una conclusión de todo lo que se habló en ese video y esa va a ser la última tarea que vamos a ver por parte de esta materia. Y en la próxima clase, pues, vamos a ir hablando de algunas, algunas cosas que se van, que, que se realizan aquí en México y, este, vamos a ir viendo, este, algunos tipos de, de convertidores de esta energía, eh, en lo que viene siendo la energía calorífica y convertidores inversos para hacer ambientaciones también de energía, de, de temperaturas frescas, ¿verdad? Porque hay intercambiadores de calor que, que lo que hacen puede ser, este, generar un, una temperatura fresca. Entonces, hay que, hay que ver esa, esa parte. Eh, alguna pregunta, alguna duda, tenemos nueve minutitos para terminar ya la clase de hoy. Preguntas, dudas, este, Jorge, yo, dígame, Johnny. Sí, yo iba a preguntar acerca del video, ¿lo va a subir ahorita? El que dice que el resumen. Así es, ahorita está terminando la clase, subo ya el, 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 el link para que ustedes lo tengan. Va a estar en material de apoyo sobre el tema de agua y geotermia. Ahí va a estar el video, ahí donde dice, donde les puse ahorita enlaces y videos. Además, déjenme se lo subo una vez. Bueno, es que se me va a terminar la sesión, pero en este momento se los puedo estar subiendo. Cualquier detalle o duda me pueden estar comentando. Solamente sería ese trabajo pendiente de esta materia, de la anterior, ¿no? De la anterior, nada más es el puro cuestionario. Ah, ok. Sí, y ya con eso terminaremos las dos materias. Mándame. Dígame. No hay un límite de extensión para el resumen y la conclusión tiene que ser ya con nuestras propias palabras. La conclusión es con sus propias palabras. Y ahora sí que... ¿Es otro momento del punto? Sí, ustedes van a decir cuánto lo van a... qué tan largo lo van a hacer. ¿Otro? Sí, dígame. De los videos que nos puso también de ahí puede ser material para utilizar para sacar las preguntas del cuestionario. Por supuesto. Ok. Muy amable, gracias. 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 Y nada más recordarles que en cada cuestionario la pregunta es con todo y respuesta y este... tratar de que no se repita o que no sea muy similar a la... a otra que ya se haya formulado. Profe. Dígame. Una pregunta yo, ¿verdad? En el cuestionario yo ya la hice pero no le puse mi nombre abajo porque vi que uno le están poniendo abajo de la pregunta su nombre. para... Yo quería saber si usted sabe ya que yo ya la puse. Ok. Yo no le puse abajo. Si... Si usted lo envió como tarea o sea, si ya le... le permitió enviar la tarea entonces a mí me va a llegar que usted ya contestó al cuestionario. Si en caso dado no le ha dado enviar o sea, entregar la tarea entonces ahí sí es donde yo voy a tener que estar checando quién estuvo editando. me causaría menos trabajo si usted le pone el nombre o si usted le envía. Ok. Yo le... Yo la recorté, profe. La pregunta que hice la recorté y la hice en screenshot y se la envié como tarea. Ok. Perfecto. Pero igual ahí quedó ya en su cuestionario ya lo quedó. el cuestionario se graba automáticamente después de editarlo. Cada quien puede editarlo y también precisamente evitar pues borrar una pregunta de algún compañero porque si no pues se va a editar y se va a sobreescribir. Sí, así es cierto. Profe, dígame. Una duda sobre la clase pasada yo no pude ingresar por motivo de trabajo. Ajá. Vi las tareas referentes a los glosarios, se las mandé ahí en entregada, pero no vi que eran de ambas materias, entonces todavía puedo agregar la otra tarea. En el mismo glosario pues no puedo poner las dos preguntas. Cada una tiene su ubicación, ¿verdad? O sea, su tema. En cuestión del glosario lo tienen abierto hasta el domingo que viene. Sí, el domingo que viene yo cierro todo para poder calificarlos. Lo único que les pedía para lo que es el cuestionario era que lo hicieran hasta el, o sea, que para el jueves ya todos hubieran hecho su pregunta para que tuvieran tiempo de estudiar para el examen, ¿verdad? Entonces, pero yo todas las tareas las dejo abiertas, aunque ahí tiene una fecha, nada más es para que no se les estuvieran acumulando, yo las dejo abiertas hasta el domingo del último, posterior a la última semana. Profe, mándame. Le vamos a enviar una, una pregunta con toda respuesta y a usted ya le agregaría al cuestionario automático ahí. No, ahí en ese mismo archivo que yo les puse hay que editarlo. O sea, yo les puse que es un, se puede editar. Es un, es un archivo colaborativo y ustedes lo abren y ahí editan, ahí ponen en cada, abajo de la última pregunta y ponen la suya. Ok, gracias. Sale. Gracias. 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 Hola, dígame. Ah, es que se silenció todo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Estoy subiendo en este momento los los videos. Ahorita se los voy a publicar. Este para que ya tengan ahí los los videos que vimos y el que les comenté que va a ser para que hagan la tarea. El que les comenté se llama Introducción a la Geoterma Webinar. Ahí está en la publicación de enlaces y videos. Creo que, bueno, lo voy a poner dentro de Agua y Geotermia que me faltó. Ok. Agua y Geotermia. Ok. Ok, ya está publicado. Lo que viene siendo los enlaces que vimos por ahí, este, sobre los los videos que vimos y el que viene siendo el de tarea para que ustedes lo vean y pues hagan su resumen y su conclusión. Recuerden que en este tipo de trabajos tienen que venir con todo y su portada. Entonces, como quiera, esta tarea se las voy a poner escrita, pero ya les subí el video para que lo tengan ahí. Se los voy a indicar ahí. Tarea de hacer resumen, hacer conclusión, con portada y se los voy a poner ahí en el class. Pues nos queda un minutito. Este, me despido de ustedes. Este, nos vemos la siguiente semana. Que pasen excelente fin de semana y que puedan, este, terminar eso del cuestionario antes del jueves. Sería óptimo para que todos ustedes puedan, ahora sí que darle un buen repaso para el examen del sábado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Hasta luego. Realmente, que no se les olvide llenar el link de asistencia, por favor, que está en claro. No, ya quedó probé. No, ya quedó probé.